Hoy vamos a analizar Alibaba, el gigante asiático del comercio electrónico. Y los motivos por los cuales la vamos a analizar son dos. Por un lado, porque en el día de hoy, 23 de enero de 2024, ha marcado en gráfico diario un volumen súper importante. Y el segundo motivo es porque este es uno de los valores que llevo en mi cartera auditada de trading. Yo soy Destocanalyzer y esto es Solo Acciones. Bienvenido. Bueno, pues vamos allá amigos con el análisis de Alibaba. Hay que decir que Alibaba en el día de hoy, 23 de enero de 2024, ha tenido, ha experimentado una subida del 7,85% y que esta subida ha venido acompañada de un volumen importantísimo de 52 millones de acciones. 52 millones de acciones es 2,5 veces el volumen medio de este valor en las últimas semanas. En lo que respecta al volumen, quiero diferenciaros dos etapas muy claras que podemos diferenciar aquí en el gráfico. Por un lado, está la etapa desde mediados de noviembre hasta enero. Y por otro lado, hay otra etapa que va desde agosto hasta mediados de noviembre. Y quiero que veáis las diferencias por vuestros propios ojos, con vuestros propios ojos. Y es que es evidente que algo ha cambiado en este valor en las últimas semanas. Porque es más que evidente que el volumen se ha incrementado de manera sustancial hasta el punto de que los volúmenes medios de las últimas semanas desde noviembre están siendo el doble de lo que solía ser durante los últimos meses desde agosto hasta noviembre. Esto lo podéis ver con mi media, la media que tengo aquí, que es una media móvil de 20 y la media móvil es claramente mucho más alta en las últimas semanas que en los meses previos. Y esto nos tiene que dejar con una idea clara y es acumulación. Esta palabra es importante, acumulación, periodo de acumulación. Y es que el valor no está cayendo más, no está profundizando la caída y sin embargo los volúmenes de manera general están siendo de manera continua y de manera constante mucho más altos, el doble de altos, de lo que solía ser habitual en los meses previos con precios ligeramente más elevados. Esto es una gran pista en la que fijarse. Y este es uno de los motivos por los cuales mi cartera lleva este valor. Vamos ahora a hablar de soportes y resistencias. Una vez hemos visto esto del volumen que es tan importante, vamos a hablar de soportes y resistencias. Bien, aquellos que ya son fieles a solo acciones, estoy seguro que podréis detectar sin mucha dificultad qué es esto que tenemos aquí. Porque la verdad, después de haberlo mencionado 30 o 40 o 60 veces, pues está más que claro. Esto es una asimetría y es una asimetría de libro, de libro, literal. Es una asimetría con fuerte volumen, con recuperación, con fuerte volumen. Pero es que no solamente el volumen de hoy es importante. Si es que el volumen de ayer fue por encima de la media y el volumen de antes de ayer fue casi el doble. Fue de 34 millones cuando el volumen medio es de 20 millones. Con lo cual, esto es una gran pista con respecto a esta rotura. Esta rotura claramente ya se veía ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer. Ya se veía claro que esta es una falsa rotura. Porque el valor rompe y sin embargo es cuando entran volúmenes más elevados y el valor, la acción, deja de profundizar, deja de caer, se para en seco la caída que estaba llevando a cabo. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Primero el tema del volumen y segundo el tema de las asimetrías. Que no os engañen con las falsas roturas. Porque son procesos que os van a hacer perder dinero una y otra y otra vez hasta que lo perdáis todo. Así que, que no os engañen. Sigamos con soportes y resistencias. Una vez visto este pequeño soporte que forma la asimetría, vamos a ver dónde está el soporte relevante. Porque hay un soporte relevante y es muy importante. El soporte relevante, el más importante, es el que está en la zona de los 77 dólares. Y sí, lo he llamado soporte y no resistencia. Este soporte sigue estando vivo y sé que el precio está por debajo del soporte, lo sé. Pero olvídate que el precio esté por encima o por debajo de un determinado nivel, no convierte ese nivel automáticamente en un soporte o en una resistencia. Es decir, que el precio esté por debajo de este soporte, no convierte a este soporte automáticamente en una resistencia. Estamos temporalmente por debajo del soporte y yo no lo puedo considerar una resistencia y tampoco lo puedo considerar como una zona de cortos, menos todavía si estoy viendo estos volúmenes tan grandes aquí abajo en comparación con los meses previos. Así que, señores, esto es un soporte y sigue estando vivo. ¿Qué es la resistencia entonces? Bien, pues la resistencia, la resistencia más clara que podemos detectar es la que tenemos en los 100 dólares. Eso, eso sí es una resistencia. Eso sí es una resistencia. Lo de abajo no, en los 77 es un soporte. Lo de arriba es una resistencia. Y aunque estemos por debajo del soporte, el soporte no es una resistencia, es un soporte. En este caso, en esta situación, en este contexto, con este volumen y con esta asimetría, esto es un soporte. ¿Qué es lo que podríamos esperar teniendo toda esta configuración de precio, volumen, asimetría, etc.? Pues lo que podríamos esperar es una recuperación del soporte y después de esta recuperación del soporte, un retesteo de la zona de soporte. Y esto es importante. Idealmente, es importante que exista ese retesteo porque es lo que nos va a dar el punto de entrada. Y a partir de ahí, vamos a confirmar con volumen, vamos a buscar confirmaciones de volumen aquí abajo cuando se produzca ese retesteo. Y eso va a ser el trigger o va a ser aquello que dispare nuestra entrada de largos con la recuperación del soporte. Una vez retesteado ese soporte, entonces estaríamos delante de un trading de rango puro y duro. Y es desde la parte baja del rango, ir hacia la parte alta del rango en dos impulsos. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Y esto es lo más normal. Lo más normal es que este tipo de movimientos se produzcan en dos impulsos. Mira, fíjate. Aquí, en la misma zona, en el mismo rango, tenemos un impulso, un retroceso y un segundo. ¡Clarísimo! Pero es que en la misma zona, en el mismo rango, tenemos un impulso, un retroceso y un segundo. ¡Clarísimo! También. En general, en general, el precio se suele mover así dentro de rango. Se suele mover en primero retroceso, segundo alcista. Esto suele ser algo habitual. Es un patrón que si lo detectamos y entrenamos nuestro ojo a detectarlo, vamos a poder sacarle mucho provecho porque vamos a poder entrar en los retrocesos para largos y en los retrocesos para cortos dentro de un trading de rango. Porque vamos a estar aprovechando el segundo alcista y el segundo bajista, siempre que podamos detectar estas formaciones. Así que, repasando en este escenario, estamos esperando una recuperación del soporte, un retest, que es lo que dispara la entrada de largos. En el caso de que no estés largo en este valor, esto es lo que dispara la entrada de largos, que es la recuperación del soporte más el retesteo. Y desde ahí tenemos la idea, la hipótesis. Importante recordar que esto es una hipótesis de trading, no es una predicción, ni es la bola de cristal. Esto es una hipótesis. Significa que la realidad no tiene por qué darse exactamente de esta manera, pero por eso se llama hipótesis y hay que ir refutándola o invalidándola. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí tendríamos un primero alcista, luego tendríamos un retroceso de esta formación, un retroceso que suele ser entre el 50 y el 60% Fibonacci, y a continuación un segundo alcista con objetivo en la zona de los 100 dólares. Tengo que decir que yo este valor ya lo llevo en cartera. Lo llevo en cartera con una posición muy pequeña, realmente pequeña, algo así como el 4 o el 5% de la cartera, porque entré en este punto. Voy a ampliar un poco para que veáis en qué punto está. Y es que yo entré en esta recuperación del soporte, que la di por buena, después de tener una huella de volumen súper enorme. Y después de esta huella de volumen y esta pequeña recuperación, pues yo ya abrí una pequeña posición, que era un parcial. Abrir un parcial significa que abro un pequeño trozo aquí, muy pequeño, si el precio me da la razón y empieza a avanzar a mi favor, entonces la aumento. Y si el precio no va a mi favor y se ejecutara mi stop, que en este caso no se ha ejecutado, no se ha llegado a ejecutar, porque el stop que yo tenía era 65 dólares, nunca he llegado a tocar el stop, así que genial en ese sentido. ¿Qué es lo que yo espero hacer? De momento continuar con mi posición pequeña, no la voy a aumentar todavía, hasta que se den estas condiciones que he comentado antes, que es recuperación del soporte, retesteo del soporte, ahí es donde ampliaría en la zona de los 77, es decir, estaría comprando más caro de lo que está hoy. Sí, estaría comprando caro, pero estaría comprando una confirmación, estaría comprando una hipótesis validada, a partir del movimiento del precio. Yo no puedo aumentar esa posición en 74, porque igual mañana se va para abajo, rompe el soporte y me salta el stop, no tiene ningún sentido. Solo voy a aumentar esa posición en el momento en el que el precio haga aquella hipótesis que yo estoy esperando que haga en función del análisis técnico y de la experiencia que estoy aplicando a este gráfico. En soloacciones.com encontrarás toda la información necesaria con respecto a la comunidad de traders. Desde aquí te puedes dar de alta en la comunidad y empezar a recibir las alertas de trading de las operaciones que yo voy realizando en mi cuenta. Además, desde aquí, desde soloacciones.com, tienes un acceso directo a la cuenta auditada, donde podrás ir haciendo seguimiento de las operaciones que voy cerrando en mi cuenta real. En el canal Solo Acciones, te traigo cada día un análisis de acciones americanas basado en precio y volumen. Pero además, tengo una comunidad privada, la cual te permite por 35 euros al mes, tener acceso a estrategias de trading que yo mismo desarrollo en mi cuenta de trading con capital real, con cuenta auditada real. Te invito a hacerte miembro. Y estoy tan convencido de que te voy a aportar valor real, que si al final de mes no estás convencido, te devuelvo tus 35 euros. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, te agradecería un montón si le pudieras dar un like y suscribirte al canal. Un abrazo y hasta el siguiente análisis.